Llegó Fiat Cronos, agrandate. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Vienen de muy lejos, como los compañeros de Bahía Blanca, los compañeros de la Resistencia, el YACU, tenemos gente de Tuzangó, de la provincia de Buenos Aires, tenemos compañeros de Rosario, y gente de Firmat, que a partir de hoy se van a incorporar a la Federación de Diario y Comunicadores de los Cooperativos de la República Argentina. Gracias a todos por seguir formando parte de esta familia que intenta comunicarse todos los días con su comunidad, con la comunidad a la cual pertenece. Gracias a Mariela, gracias al Banco Credit Cop, que nos acompaña de mano a mano para la organización de esto, para que lo pasen bien, los que vienen de tan lejos, sobre todo. Gracias, Intendente, por estar también, que el Estado esté presente para todos los que formamos parte de la economía solidaria, es importante. Nosotros desde la masa somos fundadores de FADICRA, que es la federación, pero ustedes acá en Villanaría, los compañeros de la región de Resistencia, los compañeros de Comercio y Justicia, y los compañeros de Independiente, fueron los fundadores de ADICRA, que era la asociación de líderes computativos, que estaba conformada solo por esas cuatro cooperativas, y que fue lo que generó que apareciéramos cooperativas como la nuestra, por ejemplo, que no somos una cosa desesperada, sí somos los trabajadores que construyeron la experiencia, que trabajaron en la asociación de credencia durante muchos años, y que veíamos que sufríamos lo que llamábamos una suerte de doble explotación, y esto tiene que ver con lo que decía el Intendente, nosotros creíamos que, en términos de condiciones laborales, sanitaria, y que tiene que ver con nuestros derechos sociales, posicionales, estábamos sometidos a una explotación, como estaba sometido a la mayoría de las clases trabajadoras, que lo sigue estando más hoy, pero a la vez estábamos sometidos a una suerte de explotación intelectual, si se quiere, que tenía que ver con que nuestra producción, además, nuestra producción de oficio, nuestra producción de notas, nuestra producción de información, se veía cercenada también por los intereses de los empresarios, que definían qué podía salir y qué no podía salir, y que entonces uno trabajaba una en otra durante toda una jornada, y si tenía que ver con el conflicto sindical, y el dueño de la empresa, ese conflicto, yo era amigo del medio del diario, todo el trabajo que uno hacía durante el día, por decisión del patrón, uno sabía, no podía, y la gente no se podía informar, nosotros siempre decimos, la verdad que es un placer, poder ver cómo se interpreta esto desde la política, porque no siempre sucede, la verdad, Intendente, nosotros decíamos que queríamos cumplir un doble objetivo, generar una funda de trabajo de dinero y aportar a la frutalidad de voces, que es la base del cumplimiento de los derechos al acceso a la información y a la libertad de expresión también.